Música Pues mira, quién viene por allí, a ver cómo te portas con ese. ¿Con ese? Pues me porto como me porto con todas las personas. Ahora. Buenas noches. Buenas noches. Téngalas usted muy buenas, por Dios que no volverse y contestarte así que hay que tener educación. No empieces con internet. Tengamos la fiesta en paz y no te metas con esto. Bueno. Bueno, si yo te he citado, así o pa' que por las buenas, nos entendamos si quieres y se acabe la revuelta. Y no entremos en disgustos que pueden traer consecuencias. ¿Postudiar? Sí, querido. ¿Puedes tomar algo? Se aprecia, pero no es esta ocasión en que andemos con cinezas. Pues habla. Ya a ti te consta que nos quisimos yo y esa, aunque nuestras relaciones fueron decentes y honestas. Lo que es ella si lo dice. Te digo lo mismo que ella. Y yo lo creo. Después de dos años de tenerla, nos cansemos, esa y yo. Y pa' hablarnos más peleas, esa y yo dijimos, basta. Esto se ha acabado y requiesca. Y que si tuviera el muerto, pa' mí, no puede estar más muerta. Pues tú pa' mí, disgusto y putrefacto. Te enteras. Ah, dejársele cosas tristes. Lo digo al tanto de que esa y yo, como si en jamás. Y te lo juro, por esta. No, 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 no. Después me entendí con la Manuela. Y como las dos habían sido amigas, cosas de ellas, hablaron de mí y dijeron, ya lo sé, cosa mufera. Y yo a la Manuela le dije, mira, como eres con Pepa, te voy a ponerle el cuerpo lo mismo que una jadera. Entonces, ¿por qué me buscas? ¡Que callas, mujer! Como tú y la otra, cuando hayan nada con Pepa, sus entendíais también, resulta que saben ellas muchas interioridades que no debían saberlas. Aquí lo peor de todo es que a ti te se va la lengua con mucha facilidad y dices cosas que afectan al individuo y ofenden. Si se quiere, molesta. Yo. Tú, porque en cierta ocasión que encontraste con esa le dijiste, no te fíes de la gente de Coleta. Hombre, yo le hablaba de los chinos. Ya. Pues si vamos a esas, yo sé que un día le dijiste a la Manuela que si yo contaba a uno con medios para sostenerla, y que si ella valía mucho, y que yo era un cero a la izquierda. ¿Es verdad o no es verdad? Lo del feo fue que sí que lo dijera, pero tú, en cambio, de mí hablas siempre que se tercia, llamándome por el mote, sabiendo que me revienta. Porque es un alien feo y yo no lo aguanto, ¿eh? Llamarme a mí... ¡Sabañón! Una cosa tan pequeña. Como no picaba más que el invierno. O sea, casi sea que son los motes de gente. Ya sabes, a las empresas no las consiento que lo voy a compartir. Dispensa, hombre, dispensa. No es pa' que te pongas conmigo de esa manera, como un torero sin mote. Parece que no es cosa seria. Además, ya tengo otro. ¿Cuál otro? El que me ha puesto la prensa taurina que suena más. ¿Cuál? ¡Ahí es poca vergüenza! ¡Ahí es poca vergüenza! ¡Ahí es poca vergüenza! ¡Ahí es poca vergüenza! ¿Te gusta ese? Pues andando... ¿Y esas son todas las quejas que tú pierdes de mí? ¡Me parece! ¿Sabes lo que te digo? Que todos esos son pa' mema. Lo que quieren ellas es que tú y yo un día nos entardemos de venas. ¿Tú quieres darles ese gusto? ¿Tú quieres verte en las salesas? ¡Yo no! Pues entonces, haz como yo. ¡Cállate y déjala! Ya sufre uno lo bastante, vas a traer esta vida perra. Bueno, ¿y tú qué te haces ahora? O sea, ganando una miseria de mozo, ahí viene. Una casa a la calle en la huerta, donde han puesto una partida. ¿Partida? ¡Pero se juega! ¡Pero tú estás en el ritmo! Si hay más gente muy buena, en tripas, ganan que a noche diez mil reales. ¡En revés! Si hay una banca muy fuerte. Es que tengo cien pesetas, y necesito otras tantas. Pues anda y prueba. Oye, que pierdes dos o tres duros, cuatro o cinco, pues lo dejas. Que ganamos. O si seguimos jugando hasta que se tuerta. Es que hasta son las casas de empeño no están abiertas. Y mi principal objeto era sacar una prenda. Yo la saco a cualquier hora. ¡Adiós! ¿Y qué le digo a eso? ¡Vuertidla! Dizla que te he dicho que la manuela no vuelve por aquí. ¡Pero y si vuelve! ¡Hombre, la de que no vuelva! Dizla que si vienes a mi alamor, dirías que yo conozco a Beto. ¡Esto no es la píjense de esta! ¿Qué es eso? No te ofendan. Píjense de esta. Es el que ve todas las cosas muy negras. Y hostilista. Es el que las ve. De color de rosas. ¡Punta rosa de espuma! Tanto con mucha franqueza, con un gurupiel que es muy viejo. Y ha sido hombre de carrera. Y habla guá. Que da gusto irle. Y claro, algo me se pega. Porque ahora está entretenida. Vamos así que nos vea. ¡Casi que tierra! Y tanto que estamos de buena si ganamos esta noche. ¡Corriremos la gran fuerza! ¡Casi que tierra! Pues no tengo yo malo de fiestas. ¡¿Quién la quiere?! ¡Frescita! ¡Qué barbaridad! ¡Como hija! Secretos es porque puedo. La que canta es porque no le duele la garganta. No soy como otras yo. Lo hacen todas las chicas cantando y a su modo. ¿Tienes la noche? Yo no le digo. Digo todas las cosas muy bajito. Soy enemiga de hablar a veces. Pues yo secretos hasta quedarme ronca. Tú por lo visto tienes que haya ronca. ¡Cuál! Me siento diferente. ¡Aguá! ¡Tu cariño se llama el que espera va! Oye, Manuela. Apártate del puesto y sigue tu camino. No molesto. Sabes muy bien, pues lo dicen antes. Que a todas las vendedoras ambulantes. Sus está prohibido cascadón de impuestos tardes. Ay, bueno, ¿qué sale ahora? Pues ya no vengo aquí como agua lona. Ya dejé la basera. Ya soy la señora cualquiera. Y como cualquiera, carruciana, me siento aquí porque me da la gana. Ya ves qué sencillo. ¿Un vaso de agua lona tu cariño? Manuela, mira bien lo que me dices, que se me están hinchando las narices. Pues un tatecul creímo lo que sea. ¡Que eso ya sabe lo que fea! Ah, servirte yo. Tienes razón, sobrada. Que tú a mí no me sirves para nada. En todos los terrenos hago yo que me desmás. Lo que no quiero ser más contigo aquí en la disputa. ¡Ay! Ni que fuera la duquesa de Alba. Pues no esperaste como Cristo. Tan orgullosa por lo visto, porque tu hombre ya pesca en el verano. Y por lo que le da mucho poco en la crónica y el verano. Y en el diario. Eso es lo que tú tienes. Mucha vida. Pero si te la he tenido, veramente. Sí, encuentro el verbo. ¡Y yo aquí en mi pertene! Entonces, pista. Y si no tienes nada que recoger, ¿por qué hablas siempre de él? Que si va, que si viene, que si pico trata, que si no la tiene. Que si pica o no pica. Pues si pica. ¿Y qué tengo yo siempre? Cinco duros para sacarlo de su saco. Pues hija, lo de la enhorabuena. Porque yo hay noches que los saco y palacema. Ni falta que te hace. Al ver cómo te cortas, te hartará él de chuletas y de tortas. ¡A mí! No te sucures que pueda que las que menos te figures. ¿Vas a ser tu hija mía? Pues cosas más difíciles habría. ¡Haciate valiente! Porque puedo. ¿Tú te crees que yo te tengo miedo? En todos los terrenos valgo yo cincuenta veces más. Para que lo sepas, en todas partes hay manuelas del cliente. Pero no te pasa. ¿Cómo te crees que se maldita sea? Se aprende en esos parís siempre, parece un cuanto menos falta. Ah, señora. Cuando ellos no estén, volveré a visitarte. Yo también. ¡Agua, cucarillos de guardia fea! ¡Agua! Hola, buena voz. ¿Para que no hay gente? ¿Cómo estás las coquillas en la guardia? A ver si acaso pasa en este lugar. ¿Vos sabías? ¿Qué caray pasa? A los pobres guardias que están de servicio. ¿Les han prohibido de ver? ¿Por qué el refresco nos han de privar cuando lo pagamos? Si nos quieren cobrar. Nada. ¿Para los peces? ¿Qué debemos? Nada. Gracias, guapa. Es muy resalado. Aquí en Recobertos no hay otro mejor. Vamos, por eso. ¿Qué cosa es la febea? ¿Qué es la febea? La linaza. Como no llamas a las cosas por su nombre, una nunca sabe de lo que hablas. Mientras que te contemplas los maestros, ¿sabes lo que vengo pensando yo? Lo ideal. Que lo que me pueda ponerse la cara colorada por 30, no esté por 40. Y que ha resuelto que mirarte la vida. Mil quinientos reales. ¿Qué mamá? Digo, mil quinientos reales. ¿Se las ha sacado? Lo que hace falta es que él sea capaz de darle. Hola, Peppa. Buenas noches, señoritas. Me alegro de que vengan ustedes solas. ¿Pues? Tengo que hablar reservadamente con ustedes antes de que venga el señorito Sraffi. Ay, me poniste sentida. ¿Qué sé yo? Sí, sí. Sí, sí. ¿Vale? Voy a hablar en paz. Gracias.